Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón y principal arquitecto de la estrategia Anticárteles en México, fue detenido en Dallas, Texas, acusado de cuatro delitos, tres de ellos por conspiración para narcotráfico, por lo que el gobierno mexicano congeló las cuentas bancarias de García Luna, de otras seis personas y cinco empresas relacionadas con el exfuncionario. En conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard declaró que México está dispuesto a colaborar en el caso y detalló que Estados Unidos no le ha solicitado alguna información, pero en el caso de que sea requerida no se le negará y además dijo desconocer si el exsecretario de Seguridad ha requerido protección consular por parte del gobierno mexicano. La posición de México será simple y llanamente proporcionar la información que su caso se requiera, no hemos sido requeridos hasta ahora. Respecto a esa información, está en manos del caso de un fiscal, como ustedes saben, es un procedimiento así establecido en Estados Unidos. México cooperará con cualquier investigación, como lo hemos hecho en el pasado y más en este caso porque tiene que ver con asuntos que nos importan mucho, pero hasta este momento no hemos sido requeridos. La detención de García Luna se da poco más de un año de que su nombre saliera a relucir en el juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en noviembre de 2018, cuando Jesús Rey Zambada, hermano del capo Ismael El Mayo Zambada, asegurara que en más de una ocasión el mismo entregó maletines con millones de dólares al exfuncionario. A cambio de esto, García Luna permitiría envíos seguros de droga, además de entregar información sensible de investigaciones contra los cárteles y de organizaciones rivales. En conjunto y sumando sobornos de los Beltrán Leiva, el exsecretario habría recibido al menos 56 millones de dólares. Aunque García Luna aseguró que la acusación era falsa, inverosímil y sin fundamento, la Fiscalía de Estados Unidos tiene pruebas de que amasó una fortuna personal de millones de dólares inconsistente con el sueldo de un servidor público. Tras dejar el servicio público en 2012 y trasladar su residencia a Estados Unidos, continuó viviendo de los millones de dólares en sobornos recibidos por el cártel de Sinaloa, indicó el fiscal del Distrito Este de Nueva York, Richard Donoghue, el mismo que llevó el caso del Chapo. Un día después de su arresto, García Luna compareció en una corte de Dallas y está previsto que sea trasladado en las próximas semanas al Distrito Este de Nueva York, a la misma corte que juzgó al Chapo Guzmán, donde se introdujeron las acusaciones. El exsecretario está acusado de tres delitos de conspiración para el tráfico de cocaína y uno de declaración falsa a las autoridades estadounidenses. Según los documentos judiciales revisados por el Universal, Estados Unidos le imputa que abusó de su posición pública para ayudar al cártel de Sinaloa a traficar cocaína al país y augura que su juicio no durará más de seis semanas. Dichas acusaciones delictivas habrían ocurrido entre 2001 y 2012, periodo en el que fue titular de la Agencia Federal de Investigación con Vicente Fox y secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón.